Música En la mar yo me encontraba en una tarde serena En la mar yo me encontraba en una tarde serena Mientras la brisa cansaba, ahí calmaba mis penas Mientras la brisa cansaba, ahí calmaba mis penas En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad De alegría me desmayaba, aquella tarde en la mar De alegría me desmayaba, aquella tarde en la mar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar En la mar, en la mar En la mar, en la mar ¡Gracias! ¡Gracias! En la mar, 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 mi pena pude calmar.